Por mi parte, definitivamente me siento muy, muy satisfecha de poder participar en proyectos de este tipo, ya sea como una asesora o directamente, ¿verdad?, haciéndolos. Una de las aplicaciones que más me gusta de mi carrera es la medicina. Y si algo me gustaría dejar es, aunque sea un grano de arena, en poder haber hecho un avance, en poder marcar una diferencia o incluso abrirle camino a alguien más, que podría llegar a ser algo más todavía, el poder ayudar a gente que esté necesitada en el área médica, no solo resolvemos problemas médicos para facilitar la vida de los médicos, sino también para facilitar la vida de los pacientes y hacerles más fácil la obtención de ciertos servicios que de otra forma no podrían tener. Si en algo contribuye a eso, me siento más que satisfecho. Por lo menos para mí, yo ya no consigo dar una clase si no cuento con ese tipo de recursos. Por ejemplo, un portal para poderle subir tareas, para compartirle las notas, para poder comunicarme con ellos, para mí es una parte esencial de la enseñanza. Y no sería lo mismo, indudablemente. Mi trabajo dentro de la tecnología en este momento es investigar. Investigar los recursos que están a la mano y cómo podemos aplicarlos a la educación, a proyectos, etc. Entonces yo diría que mi trabajo es investigativo totalmente.